Hello my brother, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Oigan mi gente, el día de hoy yo me trasladé a un lugar, miren, todo lo que ustedes ven es Montefoca, Toeto. Yo vine para este lugar mi gente, porque hay una cueva súper misteriosa. Pero aparte de eso, hay un tipo que vive para este lado mi gente. Que el tipo vive lejos de la civilización, él no vive donde hay personas. Si ven que no tengo el micrófono grande, fue que se me quedó por la emoción. Entonces ese tipo me va a contar mi gente, a ustedes y a mí, unas historias épicas que él tiene. Historia que yo sé que a ustedes se le van a parar los pelos. Oye, se le van a poner los pelos de punta, porque el tipo tiene historia, miren, épiquísima. Así que quédate hasta el final. Quien me está grabando, lo conoce perfectamente. Y por eso, él va a dar la entrevista, porque si no, él no la iba a dar mi gente. Así que suscríbete al canal, dale para allá. Entonces, nosotros vamos camino a la cueva mi gente, donde él vive. Vamos a enfocar la cueva. ¿Cómo es que le dicen a él? Oigan, oigan, ¿cómo es que le dicen a ese jurel? El búfalo. Entonces, vamos a ver qué nos va a contar el búfalo el día de hoy mi gente. Quédense ahí, no se muevan, suscríbete al canal, porque estamos trayendo contenido demasiado bacano y demasiado épico. Así que sin más preámbulos y sin más prólogo, vamos con la intro y a llamar al búfalo. Bueno, mi gente, estamos bajando ya, donde vive el búfalo. Ustedes tienen que ver qué cueva es. Bueno, Junior, ¿cómo lo llamo? Búfalo, así mismo. ¡Búfalo! Me mandó Junior para acá. No, no, venga, venga, salga para acá, porque yo no conozco nada para allá abajo. Venga para acá. No, no, venga para acá, venga para acá, porque yo no conozco nada para allá abajo, mi jefe. Venga, pase la entrevista aquí afuera. ¿Usted está dispuesto a pase la entrevista, Niti, y todo? Venga, jefe, venga. Yo vine recomendado, me mandó Junior para acá, ya usted sabe. ¿Estamos ready entonces? Venga, venga, eche para acá. Bueno, mi gente, el hombre está tranquilo, accedió a la entrevista. Bueno, mi gente, ya estamos aquí con el búfalo. Primeramente, ¿por qué le dicen el búfalo? Eso me puso mi madre cuando yo estaba chiquito, porque me puso así, porque yo era un animal fuerte. Ahora estoy flaco, dándole a la pesa y estoy ready. ¿Cuál es el nombre suyo real? Ambiori. Ambiori Abbas, Baitran. Ok, Ambiori, lo primero es, ¿por qué usted vive en esa cueva ahí abajo? Muchachos, si yo te digo lo que me pasó en un país de ese año atrás, tú no me lo vas a creer. No, pero primero dígame, ¿por qué usted vive en esa cueva primero? Esa cueva. Desde que yo vine aquí a Bávaro, y cogí para acá, corté un día unos palos. Me gustó, y así que me gusta como que yo vivo. Ahí es porque yo me mudé a esa cueva. O sea, ¿a usted le gusta vivir solo siempre? Claro, me gusta vivir solo, porque a mí no me gusta que los vecinos me jodan mucho, porque yo soy rabia, no cojo esa. Piquete me dijo, Piquete me dijo, que usted anda para acá corriendo, porque usted cualquiera que lo mira mal, usted le da de una vez. Tiene el problema, es que me miró mal, no. Si me miraban y no me gustó este machetito que yo tengo aquí, le meto un par de planazos. Yo soy de Jaraka Kiko, el hermano de Jaraka Kiko, se quedó en la cueva. Pero eso no está bien, mi hermano. O sea, hay que promover la paz, o sea, ¿por qué usted hace eso entonces? ¿Por qué? Porque me lleno de odio, que no me gusta que nadie me mire. ¿Por eso que usted vive solo ahí en esa cueva? Claro. ¿Y de noche, cómo es eso de noche? Tú ves, tú vienes hasta esa hora, si tú vienes de la sal para adelante, para ahí no se ve nada. ¿De la qué? De la sal para adelante. Ok, ahora, una preguntita, ¿usted vive solo ahí con mujer o cómo? No quiero esposo, tenía una mujer, me pegó cuerno y le mochila a las manos. Mire. Claro. ¿Y por qué te hizo eso? Porque a mí me gusta que nadie me pegue el cuerno, yo tengo una mujer para mí sola. Sí, pero eso en contra de Dios, hermano mío, usted hace eso. Dios sabe que yo estoy en lo cierto, porque cuando una mujer hace lo mal hecho, en la Biblia, le tiran baja en la perra para matarla. Eso era antes, cuando Jesucristo vino, él abolió todo eso, o sea, que eso no se puede hacer, mi primo. O sea, usted tiene que arrepentirse de eso. Yo me voy a arrepentir el día que Dios me mande a buscar. Y la mujer, ¿qué le pasó a la mujer? ¿Se murió? ¿Está viva? ¿O qué? No, la mujer está ahí y cada rato me manda a buscar y yo no la quiero ya. Pero si usted va para yo, usted sabe que a usted le va a dar, porque a usted le hemos hecho las dos manos. No, a mí nadie me da, yo hice un pacto con Satanás, nadie me vea a mí y le diga. Qué padre, hombre está loco. Pero míreme, ¿usted no cree que es mejor usted hacer un pacto con Dios, o sea, que hacer un pacto con Satanás? ¿Puede saber que Satanás al final lo va a abandonar? No, es verdad, es verdad que uno tiene que ser un pacto con Dios, pero todavía no me ha llegado el momento. Hay un par de gente ahí que me siguen, que ellos siempre ayudan a la persona. Si a usted, por ejemplo, le mandan un par de ayudas, un par de vainas, ¿usted sale de esa cueva y cambia su vida? Claro, me voy para donde está la gente, me voy y también me convierta. O sea, ¿usted quiere cambiar su vida, o sea, en vida real? Claro, sí, señor. Ok. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, ayúdenme a este muchacho, también yo le voy a hacer su ayuda, ustedes saben, para que él cambie esa forma y pueda vivir con la gente, porque nosotros, los seres humanos, estamos aquí para vivir con la gente, ¿me entiendes? Entonces, o sea, porque una gente, a usted lo mire mal, usted no tiene por qué darle un machetazo, o darle un planazo, ¿entiendes? No, yo soy de nada. Yo ando con esa macheta, pero yo tengo un puñal, como lo hace el álbum. Porque el que yo paso dos veces, se muere de una vez. ¿Y a cuánta gente usted le ha dado con ese supuesto puñal? No, no se cuenta. Si yo le digo que voy a contarle, yo voy a ser millonario. Mira, usted está relajando. Claro. Usted no tiene ningún rasguño, ni nada de eso. Sí. O sea, que usted le ha dado también su golpe. Lo voy a encontrar. Le dio un machetazo ahí. Fue un riñoncito. Ah, no, pues le dieron duro, sí. Miren ahí. Enfócalo, para acá. ¿Se ve bien ahí? Ya. Ok, cuente la historia. ¿Cómo fue y por qué fue? Porque estaba, yo vengo desde mi abuela y unos tigres estaban bebiendo y me miraron más. Y una vez fui para allá con un machete. Le di un planazo a uno. Iba a sacar el cuchillo, uno metió un machetazo, metió la mano. Ahí, pero le di a los tres como quiera. Y ya no me hicieron esa ruñadita. O sea, usted porque lo miraron mal, usted le dio a los tres. Claro. Por verdad que usted el final, mi hermano. O sea, todos los pleitos que usted ha conseguido es porque usted lo miran mal. Claro, todos, todos. O porque usted lo miran. Porque me digan, tú ves ese que está ahí, lo estoy entrenando para que sea igual que yo. Escúcheme, recuerde que hablábamos que usted va desde esa vida, entonces usted no puede estar entrenando a gente porque sea igual que usted. ¿Y en qué estamos entonces? Si me ayudan, va a ser, lo voy a apuntar a la escuela para que estudies también. Un tigre, entonces se salió a una patada, un tigre. Ok. Entonces, ¿qué usted ha conseguido con todos esos problemas que usted ha causado? Muchos enemigos. Muchos enemigos. Muchos, muchos enemigos. Entonces, usted está viendo que los problemas no traen nada bueno, por eso usted vive en esa cueva. O sea, por eso usted vive para un monte metido, ¿me entiende? Porque usted no puede convivir con las personas porque usted tiene enemigos en todos lados. ¿En cuántos sitios usted ha vivido así? ¿Usted, por ejemplo, va para aquel sitio, pelea para aquel sitio? ¿En cuánto? El primer sitio que yo tuve, el primer pleito fue en mi casa, en mi pueblo. ¿Qué pasó ahí? Si yo te acuerdo, mira, hice un pleito, yo estaba de bien, y yo andaba de salvado, y yo fui a buscar un machete en mi casa. Y todavía el otro día, a la mañana, no, yo solo no. Yo, yo, y yo para lo mío. ¿En cuántos sitios usted ha vivido así? O sea, que donde quiera que usted va, usted pelea y se va. Claro. Y en semana perdida también, macheteé uno y una vez. Desde que llegué ahí, me miró macheteado. Mire, mi gente, ustedes creen tal vez que es mentira, pero ese hombre es así, de verdad. Él, cualquier tipo que lo miro mal, él lo machetea por verlo macheteado. Entonces, un mensaje que usted le puede mandar a la juventud. Mire, muchachos, el mensaje que yo le pongo a mandar es, estudien, y no hagan las cosas malas, porque si hacen las cosas malas, están pecando con el Señor. Yo me voy, yo me voy, si me ayudan, yo voy a competir en la iglesia. O sea, no, yo lo que voy a hacer, no hagan las cosas malas, pero si no, 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 no. Claro, no, 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 no. Yo voy a competir en la iglesia, porque tengo un niño, ya me llego la hora, me cambié mi vida. Y ¿qué último comer ahí? En esa cuadra, u de poco. Me lleno. Llejos. Se vayan por aquí, los matos, todos, se mueren. ¿Y marrones? Sí, y la gallina de los vecinos, se van a pique. O sea, lo que usted encuentra por aquí, usted se lo come. Sí. Se van a los murciélagos porque no los agarran bien, sino también se fueran a pique. Sí, porque usted vive ahí como con 300 murciélagos que usted vive. Sí, esa es la compañía mía, la compañera mía. O sea, con ellos usted habla, se le hace cuenta y todo. Claro, sí, señor. Ok, entonces, yo quiero ya para terminar que usted me cuente. ¿Cuánto tiempo usted ha durado peleando con una persona así, de tú a tú? No, no, no. Oye, a mí me enseñó el abuelo de mi papá. Él con machete y yo con palito. Y me picó ahí. Me picó ahí en ese dedo, ahí me picó. Pero le di parle palo cómodo. Ahí yo... Cuidado. Ahí me da. Ok, entonces, usted le dieron práctica para eso y todo. Claro. Sí, señor. Así es. Ok. Deje el número suyo ahí para que cualquier persona que quiera hacer cualquier ayuda ahí, délo ahí para que la gente lo busque. Ocho, cuatro, nueve. Dos, setenta y cuatro. Espere, espere, se repite el número de nuevo. Ocho, cuatro, nueve. Dos, seis, diez, cuatro. Setenta y seis, noventa. Ok, ese es el número suyo de la sub-whasap. Venga, eche para acá, eche para acá. Entonces, ya para concluir... Ya para concluir, yo creo que con esta pregunta usted no se mezquille, ¿me entiende? Ni se me ofende, ni me dé par de planazos. ¿Oyo? Ok. Yo quiero que usted me diga, ¿cómo usted perdió esos dientes? Espérese, espérese. No fue el que me dijo, no fue el que me dijo él, porque yo lo vi, venga acá, venga acá, espérese. ¿Pero lo que pasa? ¿Usted es mío? No, 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 tranquilo, perece, tranquilo. Oye, lo que pasa, a él no le gusta mencionar eso, porque eso fue una historia triste, ¿me entiende? Tranquilo, no le mencione eso. Venga acá, pero ya no es mequillo. Te pida la entrevista ahí ya. Babal, good morning. ¿Cómo así? Te pida la de nuevo. Babal, good morning. Miren, para que ustedes vean, que él tiene también su lado, o sea, él tiene su lado chistoso también, ¿verdad? Entonces, mi gente, miren, el primo aquí, él en verdad necesita, ¿me entiende? Que lo ayuden, él quiere ponerse su diente, ¿me entiende? Porque él no lo tiene, por eso también es que él no sale mucho. Así que tú el que quiera hacerle esa ayuda, él dio su número, así que ya ustedes saben, mi gente. ¿Cómo fue? Eso fue con una botella que estaba no viviendo, un drink. No te inquieto, que se va a quillar el hombre de nuevo. Pero a ese que le dio con esa botella, está siete pies bajo tierra. No es por nosotros, pero está siete pies bajo tierra. Bueno, mi gente. No, no, ya, yo lo he repitido. Dale, dale. Dale a grabar. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse, denle like. Y nos vemos en el siguiente. Cheo, cheo, cheo.